Bueno, acá hay una chica que tiene un cartel que dice Vida Yo no me la acuerdo, pero voy a tocar una canción de ese ángel Si me la acuerdo Para los que ya estamos de vuelos Hubo un tiempo que fue un sol Inferible de la verdad Guardaba todos mis sueños en cajitas de cristal Poco a poco fui creciendo Y mis fábulas de amor se fueron desvanecidas Y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo Como pompas de jabón Tengo un cariño a mañana dentro de mi habitación Y prepararán la calma para vos Chula 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 Muchas gracias, esto ha sido todo. Gracias, esto ha sido todo.